Muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa en la que estamos presentando la convocatoria de la XV edición de los Premios a Iniciativa Emprendedora, impulsada por el Consejo Social de la Universidad desde su primera edición y que se suma a una de las distintas acciones que estamos desarrollando en la Universidad de Almería para fomentar la cultura emprendedora y el autoempleo, entre todos nuestros estudiantes y titulados universitarios. La mayoría de ellas son apoyadas por la Fundación Mediterránea, la Unidad de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras y el Servicio Universitario de Empleo y en muchos casos cuentan con el apoyo de otros vicerrectorados y órganos de la universidad. Durante estas 14 ediciones que han pasado ya nos podemos sentir contentos, muy contentos de cómo se han ido desarrollando, un proyecto que empezó siendo un proyecto modesto y que no sabíamos cómo iba a ir adelante y pues la verdad es que estamos, creemos que está absolutamente consolidado. Para esta edición hoy presentamos el premio al mejor proyecto empresarial estará dotado con 2.000 euros en metálico. Además también tenemos este año la novedad de que se plantean tres ascesis, uno al proyecto más innovador, uno al proyecto más social y otro a un proyecto de autoempleo, con un importe de 300 euros a cada uno de estos premios. El proyecto ganador podrá disponer además de un puesto de co-working en la sede científica del PITA, que está en el campus, durante seis meses y un 30% de descuento sobre la tarifa vigente los 12 meses siguientes en el adquirir de un espacio en el citado edificio. En cuanto a los criterios de selección, el comité técnico y el jurado tendrán en cuenta varios aspectos como la viabilidad del proyecto, la implicación del equipo, la innovación, la ampliabilidad, la escalabilidad, la contribución al desarrollo de la Almería y la sostenibilidad.